Desde aquí arriba Desde aquí arriba Desde aquí yo Puedo ver las luces, escuchar las voces, sentir como crece Y verla morir si crees que la conoces Siempre pasa, al final todo se vicia A mi el tiempo me hizo daño y no justicia Y con más violencia que malicia, más talento que gracia Y con más te siento en la milicia Mirando hacia ojos hechos Venecia Aunque hablemos de la calle, también buscamos caricias Deficias con los que aman lo que amo Aprende amar lo que amo Odiar lo que odio y así vamos Con el corazón en cada folio compartimos Y yo no fumo, si no fuman mis hermanos Y nos llamaron y por eso vinimos Y se callaron cuando vieron lo que hicimos Y nos creímos Dios y por eso enloquecimos Si manos dimos, pero había poco que decir yo Sigo con lo mismo en la cabeza Y hasta morir con la misma confianza Con la certeza de no acabar la taza Hasta que termine el verso y se consuma la ceniza Eh, que estoy harto de la espera Me echo astillas el corazón por tocar madera La suerte como todas una puta Y la muerte, eh, no sé qué cojones espera Bueno, guay, mientras me llega Mientras sí que me llegue Lo poco que me llevo en la cartera Para tabaco y por las despedidas Elon John pa' curarme las heridas Despacio intento hablarte al oído Parto placas de esta droga que es un recuerdo podrido Y cuando el hogar está dormido me ahoga todo Yo que hice del silencio un sonido por estar solo ¿Cuándo conseguiré que el tiempo sea de mi letargo? Y no de mi tormento Los días pasan largos Y yo sigo en el centro Mirando la ciudad Esperando morir lento Y calor Escribe suerte en el sudor de este cemento Y que te vaya bien puta Ando contento Y contando contigo Contemplo el vacío Que forma mi voz Y gritándole al viento Yo, aún soy un niño Pero hice de mí lo que ahí fuera vi Cariño, tú mejor búscate un dueño La mejor vista de la ciudad Es este guiño Yo, yo, pillo un reclón Abro la ventana y lleno mi habitación De humo y de recuerdos de mañana Una canción Tres mil quinientas nanas Porque todo lo que nos llena Lo hacemos de madrugada Y con el norte perdido Al curarme bebido aprendí Que si quitas la costra queda cicatriz Obsesivo por ser feliz Por seguir vivo un motivo Sería Madrid Con eso sobra mejor Vista de la ciudad Desde mi ático El único que sabe ser feliz Es el lunático Y yo ya no canto Y solo contemplo Y cuento Luces y silencio Hey, quiero rechistar Voy a levantarme Y aquí viene arriba Así que me vale Sí, y por eso confío Esta ciudad me hace lo que un caramelo a un crío Y tengo lo justo Aunque falte la fortuna Y cuando no se ve el sol Solo se quiere ver la luna Y yo voy a hacerte ver todo Menos lo que persigo Para que quieras quedarte conmigo Sí, yo conmigo aquí abajo Donde vivir es mi único trabajo Oíste, no va a merecer la pena el susto Pero escucha una cosa primo Lo justo es lo justo Lo que de verdad se aprende está allá afuera El resto Se conoce y poco más y no fuera Porque pocos somos de obra Las palabras serían más que esto Y sobra Todo lo que vengan a contarme Cuenta Todo lo que tengan que decirme Tres segundos de sonrisa Me valen para media vida huyendo O cien años llorando Y visa Lira el sol de noche Mirando la ciudad casi este día Las trampas en la calle La vida en una hoja Y tus oídos en la mía Y tus oídos en la mía Sí Es crema 2007 yo La mejor vista SiRG Y tu Lira el sol Y tu Es crema Es crema ¿D rescate Y tu Es crema Y tu Lavenda Es crema yo 2007 La mejor vista de la ciudad Es crema yo Es maricidad La mejor vista de la ciudad